El mejor asesino El mejor asesino es el tiempo. Nos destruye a todos. Debes saber esto. El tiempo está roto. Una fractura que lleva al fin de los tiempos. Buscamos un dispositivo para arreglarlo. Se puso feo. Paul Serene quería detenernos. Él tiene superpoderes. Jack. Los dos tenemos. Fracasamos. Jack. Y claro. Hubo viajes temporales. Jack. Voy muy rápido. Bien. ¿Qué quieres cubrir primero? Dime. Vayamos al comienzo. Cuando llegaste a la universidad de Riverport. Volví a casa por mi amigo Paul Serene. Quería mostrarme en qué andaba. Mi hermano Will es científico. Estaba involucrado. Paul dijo cambiará el mundo. Era verdad. que salga del camino. Que salgas del camino. Idiota. universidad de Riverport. Universidad de Riverport. Aquí estamos. Oye. Gracias por el viaje. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Solo estaba contento de ver a Paul. Paul. Jack. Acabo de llegar al campus. ¿Dónde estás? Cielos. Qué bueno escuchar tu voz. Cuando llegues al patio, mira a la derecha. Verás un edificio de física bastante sofisticado con las luces encendidas. Te veo ahí dentro. Estoy ansioso de verte, amigo. Aún no me dices qué es lo que planeas. Lo sé. Nos vemos pronto. ¿Por qué a las 4 a.m. y no esperar hasta la mañana? Paul siempre había sido dramático. Oigan. ¿Saben dónde está el edificio de física? ¿La tortuga metálica gigante detrás de mí? Imposible no verlo, hombre. Gracias. ¿Ya podemos irnos a casa, nena? Hola, soy Bobby Radford desde el final del turno nocturno. ¿Cómo vas, Riverport? La protesta parecía una causa perdida. Sentí pesar por los estudiantes. Si estás con esa fraternidad, ya hicieron el daño. Van a cerrarnos. Vengo en paz. Vengo a ver a un amigo aquí cerca. ¿A las 4 a.m.? Sí, imagínate. Bueno, estamos creando conciencia sobre Monarch Solutions, así que si quieres saber qué tanto nos engañan, pues puedes preguntarme. Bien, ¿qué sucede aquí? Ok. ¿Qué sentirías si supieras que un monopolio corporativo se está cagando en tu historia personal? Vaya. ¡Qué revelador! Bien, porque esa hermosa biblioteca tiene más de 100 años. Es parte del patrimonio de la ciudad y Monarch Solutions planea demoler la mañana. ¿Quieres saber por qué? Tenemos un gráfico con los detalles. Adelante, mira el gráfico. Monarch demolerá la biblioteca para tener otro centro de investigación. ¿Para qué? Apuesto a que vas a decirme. Para impulsar sus planes corporativos. Digo, mira esas cifras. Se están apoderando de la ciudad y nadie se da cuenta. Eso no está nada bien. Oye, tengo que ver a mi amigo, pero sigue luchando, ¿sí? Ok. Disfruta tu sexo casual. No es eso. No es un rato. Es un océano. Paul siempre tuvo sed de éxito. Determinado. Logró entrar a varias de esas listas de los mejores profesionales jóvenes. Ahora era el coordinador de un gran proyecto en la universidad. Era algo muy importante para él. Muy bueno. Ya terminó la protesta. Váyanse. ¿Dónde está tu uniforme? ¿Perdón? Vamos, ya sé identificar a los de seguridad. Seguro que quieres merodear por aquí. ¿Eso era una amenaza? Porque me pareció adorable. Solo vete. Liam Bork, un oficial de seguridad de Monarch. Nuestro primer encuentro fue cordial comparado con el de la culata de su rifle y mi cabeza. No somos muy modestos, ¿verdad, Paul? No somos muy modestos, ¿verdad? ¿Hiciste un viaje largo para un proyecto de investigación? Si lees entre líneas, Paul estaba bajo presión. Le faltaba un amigo. Quería ayudarlo como pudiera. Hijo de puta. Jack Joyce. En persona. El reconocido señor Paul Serene. ¿Qué tal, ricachón? Cállate y ven aquí. Bienvenido. Seis años. Yo pensaba que no regresarías. Sí, y yo. Vamos. Por aquí. Vamos arriba. Al laboratorio del proyecto. ¿Qué tal el vuelo, eh? Primera clase. Gracias por eso. Mejor que el viaje en camioneta a Utah. Extraño la camioneta. Supongo que Will no vendrá. No sabe que estamos aquí. Sabía que Paul había consultado el proyecto con mi hermano Will. Will era la única familia que tenía, pero... Era complicado. Hay algo que no me estás diciendo. ¿Se trata de mi hermano? Aún te preocupas por él, ¿eh? Si Will hizo algo malo, entonces... Jack, amigo. Mira, tuve mis reservas acerca de esto por una razón. El proyecto en el que estamos trabajando cambiará el mundo entero. Ah, ¿por qué veo venir una de tus presentaciones tediosamente largas? Nunca lo haría. Ah, mira. Una presentación perfectamente ubicada para ilustrar el proyecto. Oye, ¿quién puso eso ahí? Sorprendente. Bueno, no más bromas. El laboratorio está por aquí, Jack. Vamos. Vamos, Jack. Estoy a punto de volarte la mente. La ciudad había cambiado. Paul cambió. Me sentía como un extraño. Era tu hogar. ¿En seis años nunca deseaste volver? Siempre hubo algo que me alejaba. ¿Qué? Ya llegaremos al laboratorio. Quiero ver tu presentación. Sé que te encantan estas cosas. Vamos, sorpréndeme. Bien. Si insistes. Progreso. Ese es nuestro impulso primario como especie. Con el tiempo, logramos curar enfermedades mortales. Explorar el mundo. Está bien. Entrando en modo charla de mercadeo. No me arruines el momento. Pero hay un elemento que nos niega el verdadero progreso. El tiempo mismo. Ahora, no soy científico, pero así es como me lo explicaron. Sabemos que, en teoría, un agujero negro giratorio crea una deformación de espacio-tiempo y permite potencialmente viajar a través del espacio y el tiempo. Hace algunos años, William Joyce, tu hermano, planteó la existencia de las partículas Cronon, conocidas ahora como partículas de Major Joyce. Estas partículas llenan un campo que abarca todo lo que conocemos y permiten la progresión constante y regular del tiempo. Aquí, en el proyecto PROMENAD, combinamos ambas teorías para descubrir una manera de manipular ese campo y los resultados son asombrosos. Y hay más, pero eso es suficiente como introducción. Muy bien, hagámoslo. Entonces se trata de física cuántica. Paul, sabes que mi hermano pasó años persiguiendo esa idea. ¿Por eso trajiste a Will como consultor? Cuando el Dr. King murió, tu hermano era la opción más obvia para reemplazarlo. Bienvenido al proyecto PROMENAD. ¡Ah, mierda! Ustedes sé que tienen presupuesto. ¿Qué es todo esto? El futuro, Jack. Estás presenciando el mayor descubrimiento de nuestra época. Impresionante, pero Will es el científico. ¿Para qué me quieres? Por algo hacemos esto a las 4 a.m., Jack. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Necesito tu ayuda para convencer a Will. Tenía una corazonada. Cuando tu hermano descubrió el alcance de lo que estábamos construyendo... Bueno, conoces a Will. Sí. Aguarda, necesito algo de mi escritorio. Will exageró. Ahuyentó a los inversionistas y empezó a hablar de cálculos errados, peligros. Todo sin evidencia. Funciona, pero van a cortar nuestros fondos si no lo demuestro. Veo que aún no te familiarizas con el concepto de espacio personal. Oye, alguien tiene que vigilarte. Oye, alguien tiene que vigilarte. Sabes que pedir ayuda no es fácil para mí. Estoy en problemas. Verás, las pruebas que debo ejecutar no son del todo legales. Eres el único en quien confío para que me ayude. Lo que haya hecho Will, quiero corregirlo. Amaba a mi hermano mayor, pero él no lo hizo fácil. Básicamente todo está listo. Cualquiera puede hacerlo, pero quiero hacerlo contigo. Jack, gracias. Sabía que podía contar contigo. ¿Y qué es esto? Diagramas de corredor. Viajar en el sentido de las manecillas del reloj produce una progresión hacia adelante en el tiempo. Contra el sentido del reloj permite viajar hacia atrás. Es como si hubieras inventado un reloj. Sí. Años por delante de nuestra época. Necesito que acciones la palanca que dice Conducto Cronon. Eso activará el núcleo. Yo realizaré algunos análisis y me aseguraré de que permanezca estable. Eso es solo el Conducto Cronon iniciándose. Tenemos que seguir empujando, Jack. Seguro que... Las cifras están estables. El núcleo reproduce los efectos de un microagujero negro rotatorio. Así que activarlo puede ser un poco... intenso. Un agujero negro. ¿Qué prueba estamos haciendo aquí? Estás a punto de descubrirlo. Por aquí, tenemos que levantar el corredor. Como en los viejos tiempos, ¿no? Un poco ilegal, moderadamente imprudente. Hubiera montado en cólera contra Paul en el pasado. Me daba cuenta de que esto era diferente. Aún así, no sabía que las consecuencias de esto serían tan masivas y trascendentales como podría. Pero conocí a Paul. Aparentaba calma, pero me daba cuenta de que estaba nervioso. ¿Qué está sucediendo? ¿En serio vamos a hacer esto, Jack? ¡Va a ser increíble! Ven, toma esto. Necesitas esta llave para activar el corredor. Debemos girar las llaves al mismo tiempo para activarlo. Precauciones de seguridad. ¿Listo? Como si lanzáramos un arma nuclear. No estamos lanzando un arma nuclear. Solo hay una forma de averiguarlo. Tres, dos, uno. Carajo, Paul. ¿Qué es esto? El corredor. El pasajero entra por un extremo, viaja por el bucle, sale por el otro extremo y llega al tiempo predeterminado en la ubicación física en la que la máquina se encontraba en ese momento. ¿Pasajero? Espera, espera, espera. Este es un corredor para... ¿De verdad vas a entrar a esa cosa? En la máquina, a través del tiempo. Es una máquina del tiempo. Seré el primero, Jack. Y tú serás mi testigo. Es una locura, Paul. Esto no es seguro. ¿Qué pasa cuando... Nuestro equipo ya comprobó que funciona en la fase de pruebas. Está lista. Ya pasamos todos los análisis y todas las inspecciones. Estamos a punto de hacer historia, Jack. Jack, lo único que tienes que hacer es presionar ese interruptor. Dos minutos hacia el pasado. Recuerda este momento. ¿Qué pasa cuando... Paul, ¿qué... ¿Cómo? Está bien. Está bien. Por favor, ya cálmate, Jack. ¿Que me calme? Hay dos como tú. Te acabas de multiplicar. Esto es justo lo que debía pasar. Ese, él, soy yo. Una versión futura de mí y de... Dos minutos hacia el futuro. Tu futuro yo, malvado. Lo logramos. Esto es increíble. Solo... Imagina las implicaciones. Podríamos evitar desastres antes de que ocurran. Curar enfermedades antes de propagarse. Acabo de hablar de esto. Pero sigue sonando bien. Ay, Dios mío. Ahora entra a la máquina. Tienes que completar el ciclo. Sí. Sí. Claro. Espera, Paul. ¿Qué haces? Es un gran ciclo, Jack. Tengo que entrar a la máquina y viajar de vuelta al momento en el que salí de ella para poder, bueno, estar aquí. ¿Y si no lo haces? No hay un y sí. Aquí estoy. Ya sucedió. Tú lo viste, Jack. ¡Lo logramos! No, es imposible. Es literalmente imposible. Digo, no puedo ni... No podemos detenernos. Probaremos la otra dirección. Programa las cinco minutos hacia el futuro. ¿Qué haces? Jack. Will. Debes ayudarme. Tenemos que apagar esto. No, 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 no. ¡Deterlo! ¡Cállate! Puede dañar el núcleo. Espera, espera. No podemos apagarla. Paul sigue adentro. ¡Will! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mírame! Baja el arma y hablamos. ¿Sí? No, no hay tiempo. ¿Estás nervioso? ¡Baja el arma! Por Dios, Will. El tiempo va a terminar. Jack, confía en mí. Ok. ¡Esterlo! No tengo que sacarte. ¡Ay, Dios! No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? Eso creo. Buscaré una salida. Mira que Will esté bien. Sí. Ok. Pude escuchar las palabras de Will en mi cabeza. El tiempo va a terminar. ¿Qué carajos es esto? Rompimos el tiempo. ¿En serio está pasando esto? ¿En serio está pasando esto? ¿Qué carajos? Esto es una locura. Will. Vamos, Will. Jack. Oye, Will. Estado cero. ¿Qué hicimos? Ella me lo advirtió. Siempre supe que tenía razón. Se lo advertí a Will. Pudimos haberlo evitado. Llegamos muy tarde. ¡Jack! ¡Jack! La cabina está atascada. ¡No puedo salir! ¡Vamos! ¡Ay, atascada! ¡Esto no debería estar sucediendo! ¡Las cifras! El colapso. La inestabilidad. ¡Jack! No hay otra salida. Atravesaré la máquina. Will, espera, no. ¡Jack! ¡Por aquí! ¡Jack! 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 ¡Vamos! Podemos escapar por la escotilla por la que entré. No quería dejar a Paul. Pero no podía ayudarlo. No sabía dónde iba a terminar. ¡Jif! ¡Rápido! ¡Está aquí! ¡Fuego! ¡Qué diablos! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Jack, tus manos. Hay que seguir. ¡No! 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 Jack... ¿Acabas? ¿Qué acaba? ¡Anda! ¡Por aquí! ¡Vamos! Esa fue la primera vez que mis poderes empezaron a manifestarse. Una ráfaga de energía sin control que salvó a Will. Jack, tu proximidad con el pulso debió alterar tu relación con el campo crónico. Will, lo que acabo de hacer ahí, ¿qué está pasando? Es lo que te estoy diciendo. No en el idioma adecuado. La explosión jodió el tiempo. Si el tiempo es un huevo, ese huevo está roto. ¡El huevo del tiempo se hizo mierda! ¿Qué? ¿Por qué hay un huevo involucrado? Hay una fractura en el tiempo. Está colapsando y provocará el fin de los tiempos y... la puerta. ¿Qué? Está cerrada. Bloquearon mi autorización. ¡No! ¡No! Eso no ayudó. Atrás. Voy a abrirla. Will, hay más. Escóndete. Mantén los ojos abiertos. Pueden estar aquí. ¿Qué vienen? Por aquí. Me advertí a Paul sobre esto. Sobre los cálculos. Intenté hacer que me hicieras caso. ¿Al ponerme un arma en la cara? Sí, un arma. El símbolo universal para cállate y escúchame. Suena lógico como siempre, Will. Tú... No, ¿qué? No lo sé. Despejado por aquí. Seguro que no volvió al laboratorio. Pudo haber vuelto e intentado salir por el elevador de servicio. Esto no tiene sentido alguno. ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí? ¿Esa es tu mayor preocupación ahora? Paul me trajo para limpiar tu desorden. ¿Mi desorden? ¡Por lo menos! Estoy en eso. No veo una mierda. Tendré que arrastrarme hasta allá. ¡Mierda! ¡Mierda! Objetivo saliendo del elevador de servicio. Ya la escuchaste. Vamos. Tú no conoces la historia de esto, Jack. No estabas aquí. En seis años suceden muchas cosas. Esto no sobrepasa. No lo hagamos personal. Intentan matarnos, Will. Claro que es personal. Mira. Lo último que quería era involucrarte en esto. Lo siento. Claro. La fractura en el tiempo solo va a empeorar Debemos detener esto antes de que sea muy tarde ¿Cómo? Primero, tenemos que llegar a mi auto Eres mejor con eso de la puerta ¡Will! ¡Al suelo! ¡Ojetivo armado! ¡Abriendo fuego! ¡Estamos atrapados! ¡Sí, lo noté! ¡Dios! ¡Jack! ¡Jack! ¿Dónde estás? ¡Will! ¡Quédate abajo! ¡Ríndete! ¡Suéltelo! ¡Ama Joyce! ¡Entonces dejen de dispararnos! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Will! ¿Estás bien? Eso creo Pero Jack, eso fue... Lo sé Esto se nos va de las manos Sé cómo usar un arma Estuve en un par de lugares difíciles Aunque nunca me persiguió a un ejército de matones profesionales Will estaba seguro de que el experimento funcionaría Que las cifras eran correctas Porque sus especialistas eran un montón de idiotas Sus fórmulas no contaban con estas variables ¿En serio estás corrigiendo ahora? Si las hubieran hecho en primer lugar, no estaríamos aquí Vámonos de aquí No está bien Esto no está bien Ese es el... Espera Está bajando ¡Escóndete! No de nuevo Vamos, 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 vamos Puedes hacerlo, tú puedes ¿Dónde están todos? No me gusta nada Escuchaste los disparos Pasó algo malo ¡Oigan! ¡El otro Joyce también está aquí! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Ellos usan uniformes de Monarch! ¡Monarcho! ¿Por qué carajo nos dispara a Monarch? ¡Dímelo tú! ¡Oye! ¡Para variar esto no es mi culpa! ¡Hazle un círculo alrededor! El tiempo colapsa de nuevo No es sorpresa Tenemos que irnos Equipo cazador ¿Pudieron detener a Jack y William Joyce? ¿Escuchaste eso? Saben nuestros nombres Sabían que estaríamos aquí Tienen que estar buscando la máquina El ascensor Es la única salida No podemos ir a tu auto Monarch puede estar esperando eso Tenemos que llegar, Jack Es importante Para arreglar la fractura Necesito Yo Tenemos que llegar a mi auto Bien, solo ayúdame con esto, Will Bueno, el tiempo está roto Está bien ¿Y tú dices que puedes arreglarlo? En teoría Hace años construí algo En caso de un acontecimiento así Pero encontrar la contramedida No será fácil ¿La contramedida? ¿Eso qué? Ok ¿Qué sucedió? Tal vez las puertas siguen abiertas Déjame intentar ¡Cuidado! ¡No! ¿Will? Mierda Congelado otra vez De alguna manera podía concentrarme Y descongelar a Will Incluso si el mundo seguía detenido ¿Inestabilidad? Tenía razón Sobre la fractura Sobre todo esto ¿Y tu auto? Por aquí Conocí a esa chica Cuando venías de acá ¿Qué haces? Voy a hacer que se mueva No se descongela Si funcionó contigo ¿Por qué no con los demás? No lo sé Tal vez tiene que ver Con la exposición al cronón Míralos Es una maldita invasión ¿Qué hacen? ¿Por qué? Se están llevando A todos los testigos Que presenciaron Lo que hicieron Podemos llegar al estacionamiento Por el auditorio Dijiste que estabas preparado para esto ¿Sabías qué pasaría? ¿Cómo? Bedwiner Es complicado Te lo explicaré en el auto Por la puerta La inestabilidad colapsó Por ahora Oh, no, no Mi auto Están patrullando el estacionamiento ¡Ay, cielos! Eso es... Es... Bien ¿Estás bien, Will? Cálmate, ¿sí? Yo me encargo Lucharé para pasar Voy a traer el auto ¿Seguro que puedes con esto? No ¿Seguro que puedes arreglar el tiempo? No Estamos a mano Toma Necesitarás las llaves Oye, Jack Ten cuidado Sí Bien Lo... Lo tendré Qué carajos Mis poderes crecían Empecé a sentir cosas Premuniciones También ecos del pasado Acabo de recibir órdenes del... Tendría que estar en... Maldita Tendría que estar en... Maldita Siete distintos estacionamientos Y tenías que elegir este Bien ¿Dónde está tu auto, Will? Pude ver un eco del pasado Will llegando a la universidad Solo le pido a Dios Que no sea demasiado tarde Ese es... Estoy viendo el pasado Solo le pido a Dios Que no sea demasiado tarde Allá vamos Mierda Algo se activó Podía alcanzar Y detener el tiempo En un área Suéltame No sabes qué haces Will Mierda Mira dónde está Will Tengo que volver con él Ya Te juro por Dios Si lo lastimas ¡Excelente! Pónganse detrás de él ¿Quién crees que eres? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡El aliado no se puede mover! Puedo lograrlo ¿Cuántos de esos idiotas allá hay? ¡No hay peligros! Cambio de planes. A la mierda el auto. Necesito llegar a Will. Eres Jack Joyce. Dime, ¿dónde está mi hermano? Lo están llevando a la biblioteca. Aún podrías alcanzarlos. ¿Por qué me ayudas? ¿Estás con ellos? Es más complicado que... Mira, no sé si puedes lograrlo, pero hazlo rápido. ¿La primera vez que viste a Beth Wilder? Sí, pero no la primera vez que ella me vio. Will. Will. No hay tiempo que perder. Tengo que llegar a Will. Debo llevar a Will a Joyce con vida, si no se resiste. ¡Por favor! ¡Déjenme ir! ¡Puedo! ¡Ciela la puta boca! ¡Cállate la boca en vez de él! El jefe dijo que lo lleváramos a la biblioteca. Quiere encargarse de él en persona. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Elimina! ¿Y se fue? Tú lo pediste. ¡Ataqueando! ¡Wow! ¡Atengan, perro! ¡Pero qué mierda sucede aquí! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Tengo que llegar a la biblioteca. Ahí lo llevan. ¡Rápido! ¡Rápido! Sigue avanzando, Jack. ¿Qué? ¿No tenías idea de que Wilder te estaba ayudando? No fue la única. Nada. Las luces están apagadas en todo el maldito campus. ¿Alguien cortó la electricidad? ¡Abra el cuello! ¡Vamos, ya! ¡No! ¡Ubrarse! ¡Fue eliminado en el segundo piso. Subiremos. ¡Negativo! ¡Mantengan la formación! ¡Y vendrán a nosotros! ¡Sacus! ¡Dispárselo! ¡FueLo! ¡Rechirμε! ¡Gracias! Ok, debo llegar a la biblioteca No hay tiempo que perder, tengo que llegar a Will Debo llegar a Will antes de que sea tarde ¿Por qué me traen aquí? Es una biblioteca, debo regresar unos putos libros Central tenemos a William Joyce en la biblioteca Esperamos órdenes, cambio Will, se lo llevaron a la biblioteca Tengo que entrar, tengo que encontrarlo rápido Tiene que haber otra forma de entrar ¿De dónde vino eso? Parece que lleva hacia arriba Vamos, no hay tiempo para esto Debo ralentizar esa cosa ¡Excelente! Aquí aerotransporte, lo de la máquina del tiempo en camino ¡Oye! ¡Las manos donde las vean! ¡No! ¿Qué diablos está pasando aquí? Central tenemos a William Joyce en la biblioteca Esperamos órdenes ¿Qué diablos tiene? ¿Dónde está el hermano? Mantenga personal al mínimo Y aguarden la llegada del combatante de Monarch El resto debe reunirse del dique ¡Elimigo avistado! ¡No se acerquen! ¿Van a volar la biblioteca? ¿Ahora? ¿Se acerquen tu hermano? ¿No se acerquen? ¿Give me a volar la biblioteca? ¿Yo? ¡Un hombre! ¡Voy a volar la biblioteca! ¡No! 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 Jack, corre! ¿Quién es éste? ¡Granada de fragmentación! ¡Debo caer! ¡En el mismo avistado! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Rodeenlo! ¿Estás bien? Define bien Estás bien Hay una mierda bastante enredada y jodida que debes explicar Debemos apresurarnos ¿Dónde está mi auto? No me gustaba el color Vamos por uno nuevo ¿Qué? No Jack, necesito el Espera un momento Mi maletín estaba en ese auto ¡Estoy atacando! ¡Estoy atacando! ¡Ja ja! ¡Atrapa esto! ¡Aquí está! ¡Sálganos de fuego! ¡No comenta fuego! ¡No me quedan aquí! ¡Siga! ¡Háganme un círculo, doctor! ¿No me ayudas? ¿Ya fueron todos? Sí, eso creo. No. Debemos recuperar mi maletín. Luego buscaremos a Beth Wilder. ¿Por qué? ¿Quién es ella? Sabe sobre la fractura. Confío en ella. Me alegra que confiaras en alguien. No es tan simple, Jack. Te guardé secretos para mantenerte a salvo. ¿A salvo? Mira a tu alrededor, Will. ¿Te parece que estamos a salvo? No es mi culpa. Beth me advirtió que esto sucedería. Hice todo lo que pude para detenerlo. Nunca me lo dijiste. Nada de esto. No podía solo... ¿Hace cuánto lo sabes? Ahora no tenemos tiempo para esto, Jack. Debemos recuperar ese maletín. Vámonos. Antes de que aparezcan más. ¡Jack! ¡Jack! Jack, vámonos. Espera. Lo siento, Jack. ¡No! ¡No! Paul, ¿qué te sucedió? ¿Qué haces? Solo lo necesario. Piénsalo. No sabes lo que está en juego. Sé exactamente lo que está en juego. Por eso estoy aquí. Te doy la oportunidad de cambiar de parecer. El camino ya está fijado. No se puede cambiar el pasado, el futuro. Ya los vi. Los viví. Por 17 años. 17 años. Fuiste tú. El primer experimento. Ven conmigo y podremos superarlo. O abraza tu esperanza y arde con ella. Construí un dispositivo. ¿Puedo parar esto? ¿Puedo? No puedes. Es una locura. Hay que intentarlo. Sí lo hará. No puedo arriesgarme a que te opongas, Will. Esto no tiene que terminar así. No podemos dejar que suceda. Jamás dejaré de intentarlo. Me tomó años aceptar lo que debe hacerse. Pero no tenemos años. Espera. 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 Dispara. Nunca quise esto. ¡No! ¡No! No irás a ningún lado.